Ahí está, hola amigos, bienvenidos a otro gameplay de nuestra consola de Xbox Series X Vamos a chequear Halo... Halo 5 les iba a decir Halo Infinite Hace mucho que no lo jugamos, vamos a probar un multi rápidamente con ustedes Por ahí en los comentarios me preguntan mucho acerca de los juegos de 120 FPS Este es uno que tú puedes conseguir en 100... que puedes jugar a 120 FPS sin ningún problema Ahora les voy a mostrar cómo es la ruta para que lo puedan hacer El peso de este juego lo tengo en la memoria interna, el juego pesa 47.8 GB Y para que ustedes puedan colocar la configuración de 120 Hz primero Tienes que tener compatible un monitor que vaya de 120 Hz para arriba Para que sea compatible en primera Vamos a ver ahora las especificaciones para que vean la configuración de video Ahorita se las muestro Bueno, no es la primera, es la única Tienes que tener un monitor compatible Si ya lo tienes, con el HDMI que viene en la consola es suficiente para que tú puedas correr los 120 cuadros en los juegos que tiene en esta facultad Entonces si yo me voy a las opciones y tú tienes un monitor compatible Vas aquí donde dice video Y le activas velocidad de fotógrafo a 120 Lo único malo es que si tú lo pones aquí a 120 la resolución te la va a bajar Va a bajar como unos 900 o 720 Yo digo como unos 900p Pero obviamente vas a tener un juego muy ágil Entonces si tú quieres una cosa equilibrada te recomiendo si quieres jugar un 1080p más o menos Bájale a 60 cuadros Va a seguir yendo fluido y se va a ver bien la resolución Ahora que lo quieres ver súper buena resolución Pero no te importan mucho los FPS porque vas a jugar la campaña por ejemplo Te recomiendo que lo bajes a 30 cuadros Entonces vamos a echar un multi Y pues ya, nada Pues eso es todo amigos Ahí les estoy mostrando la tasa de refresco Qué lástima que no lo pueden ver arriba O sea que no lo puedo monitorear Pero bueno, aquí nos ponen que efectivamente son 120 Yo no lo siento como tan 120 Yo lo siento como que sí Como que fluctúa entre los 90 Los 100 Pero no lo sé Eso es como yo lo juego He jugado otros más fluidos Pero bueno, esa es mi impresión Listo amigos, nos vemos en la próxima Gracias por acompañarme Nos vemos, chao Mata más que tus oponentes y reclama la victoria Teman a la niebla rosada ¡Gracias! 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 Puede ser creado para esa carabina. ¡Gracias! Otro abatido. A medio camino de la victoria. ¡Gracias! ¡Despedazando! No es un cadáver. Perdimos a un compañero. ¡Gracias! 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 Perforado. ¡Gracias! ¡Se trata de la victoria! Otro abatido. ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡A venido! ¡A venido! ¡A venido! ¡No! ¡No! ¡No se espalda! ¡No se espalda! ¡Cuidado! ¡Te presento al objeto! ¡Victoria! ¡No se espalda! ¡No se espalda!